¿Qué pasa people? ¿Cómo va eso? Espero que estéis pasando un buen sábado con los vuestros. Aquí el gran maestro Pepe Cuenca para resumiros la partida número 6 del Mundial de Ajedrez que se celebra en Nueva York, como sabéis, entre el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen y el aspirante al título mundial, Sergei Karyakin. Os pongo un poquito de situación, ¿no? Las cinco primeras partidas han estado llenas de lucha en la que, bueno, han acabado en tablas los cinco encuentros y esta sexta partida, si bien no ha sido la más emocionante que podríamos esperar que todos estamos deseando ver ya, ¿verdad? Llena de posiciones dinámicas, de algún sacrificio, de algún ataque en tromba, ¿no? Es cierto que, bueno, cuando me he puesto a analizarla he encontrado que había variantes muy interesantes en el medio juego, ¿no? También desde el punto de vista teórico y también es interesante entender las variantes de computadora que, sobre todo, de preparación que han mostrado en esta partida, sobre todo el noruego Magnus Carlsen vamos a tratar de desgranarla poco a poco y entender todo lo que ha sucedido en el medio juego porque sí que creo que se puede aprender un poquito de esta partida, ¿no? Así que, sin más, me dejo de rollos que sábado estáis deseando salir a cenar con vuestra gente y me pongo a ver qué ha sucedido en las 64 casillas. Bueno, Karyakin decide abrir con su usual E4 a lo que Magnus también, como he esperado, responde con E5 su arma principal en general y en este match por el título mundial caballo F3, caballo C6 y alfil B5 no italiana, Sergei Karyakin había obtenido buenos resultados con la italiana pero en este match ha decidido optar por la Rui López en la mayoría de sus partidas con blanca aquí, de nuevo, como sabéis, dos posibilidades principales caballo F6, entramos en la variante berlinesa de la española donde las negras están súper, súper sólidas y A6, ¿no? la variante principal de la española que también Magnus empleó en sus previos encuentros con negras, ¿no? alfil por C6, lo que denominamos la variante del cambio y alfil A4, jugada principal caballo F6, enroque corto y bueno, aquí alfil E7, línea principal también B5, seguido de alfil B3 alfil C5 es lo que se denomina la variante arcángel de la española de la que tenéis alguna serie, por ejemplo, de Peter Svilder en Chez 24 ¿verdad? y bueno, pues aquí alfil E7 perdonad un momentito sí, alfil E7, torre 1, ¿no? la otra línea principal es la jugada D3 que vimos en la primera partida con blanca del ruso, si no recuerdo mal cuya idea, bueno, tras B5, alfil B3, D6 como ya he comentado en otros vídeos la idea de la blanca aquí no es el reagrupamiento típico con caballo B2, caballo F1, caballo G3 sino que ahora a la negra están amenazando caballo A5 que es una amenaza realmente peligrosa en el sentido posicional ya que estaríamos perdiendo la pareja alfile por eso las blancas suelen jugar A3 en esta posición pero bueno, esto es otra historia vamos a ver qué ha sucedido en la partida torre 1, B5, alfil B3 enroque corto y de nuevo la anti-marshal de Sergey Karjake decimos la anti-marshal porque C3 aquí podríamos entrar de lleno en lo que se conoce como la variante marshal de la española que es un sacrificio de peón súper, súper interesante aquí me quería yo comer con Facundo el peón de 5 anda que yo estoy bien caballo por E5 caballo por torre por y C6 que probablemente Magnus tiene muy bien preparado y es un sacrificio de peón muy interesante el negro gana pareja de alfiles a cambio y muchísimo desarrollo posibilidades de ataque contra el enroque blanco y la blanca por supuesto tienen un peón si logran defenderse podrán quedar mejor pero bueno aquí anti-berlinesa de Karjake alfil B7 D3 y aquí es donde Magnus decide variar jugando D5 que bueno yo la verdad que estaba esperando verlo esto en la partida previa en la que jugaron esta línea en la que Magnus optó por líneas más calmadas si recordáis con D6 Dama D7 ¿verdad? por ejemplo D6 aquí de nuevo existe esa amenaza posicional A3 Dama D7 ¿verdad? y bueno caballo B2 o caballo C3 son varias posibilidades pero aquí llegamos a D5 ¿no? otro sacrificio de peón de las negras ya que el peón de E5 está colgando las blancas tienen que aceptar el desafío E por D5 caballo por D5 y caballo por E5 ¿no? entramos en territorio aquí de preparación del noruego que la verdad que vais a ver como bueno vais a ver no lo vais a ver pero lo vimos en la retransmisión que jugó muy rápido toda la fase de la partida demostrando una excelente preparación casera caballo por E5 y las negras aquí ahora con buen criterio juegan caballo D4 caballo por E5 es posible pero las blancas parece ser que tienen una mejor versión de lo que sucede tras caballo D4 por supuesto las blancas ahora no tienen forma de evitar que le capturen el alfil de B3 y por tanto perder la pareja de alfiles entonces tras caballo C3 ahora las negras dicen mira caballo B4 no quiero cambiar todas las piezas ¿vale? obviamente depilación láser con blanca es muy interesante cuando tenemos material de más caballo B4 voy a pasar esto un poco rápido alfil F4 caballo por B3 A por B3 y C5 ¿no? y este es el primer momento donde me quería parar un poquito a analizar la posición y a tratar de entender por qué las negras tienen compensación ¿vale? por el peón sacrificado el principal colega responsable de esa compensación es el diablillo de B7 fijaros que potencia tiene que diagonal abierta no tiene un alfil de casilla blanca en las blancas con las que oponerse a ese alfil de B7 además hay que decir que las blancas tienen peor estructura de peones como podéis ver los peones de B están doblados ¿no? básicamente en eso se basa la compensación unido a que jugar con blancas no es tan sencillo es decir no es fácil encontrar un plan y tratar de decir quiero poner las piezas aquí a aquí sin embargo que las negras sí que pueden comunicar las torres pulsar al caballo de E5 y empezar a crear algún tipo de contrajuego contra el rey blanco ¿verdad? aquí en la partida se jugó caballo E4 una jugada muy natural que bueno contrarresta la potencia de ese alfil se prepara para algunos posibles C3 expulsando a ese caballo de B4 ese potrillo que es bastante molesto ¿verdad? tiene una casilla bastante interesante otra posibilidad era jugar torre C1 ¿no? defendiendo el peón carlito para posibilitar la la salida de la dama ¿no? a casillas más activas como G4 H5 pero bueno en la partida se jugó caballo E4 y aquí F6 una jugada muy natural que también me gustaría explicar por qué podemos jugar esa jugada que debilita tanto las casillas blancas pues precisamente por eso porque no hay ninguna el blanco no tiene alfil de casillas blancas con el que pueda castigar el haber abierto esa diagonal por parte de las negras ¿no? aquí caballo F3 y de nuevo otra jugada que denota que Magnus estaba en preparación casera 100% la jugada F5 una jugada que además realiza el toque si uno no tiene preparado esto de casa necesita pensar cuanto menos unas cuantas variantes porque obviamente la casilla G5 ahora es muy apetitosa para ese potrillo amenazando también ir a la casilla E6 ¿verdad? y entonces hay cierto hueco hay que decir que caballo G5 es la mejor opción de la blanca una jugada como caballo C3 resulta en un bombazo en F3 sacrificando sacrificando no perdón cambiando el alfil de casillas blancas que es nuestro mejor alfil pero con un motivo y es que las blancas no pueden capturar de dama ya que el peón Carlito sufre y nos lo zampamos ¿verdad? y si las blancas capturan de peón de G la compensación de las negras todavía parece más obvia ¿verdad? porque la estructura de peón en el Roque está bastante destrozada ¿no? por ello las blancas tienen que aceptar el desafío con caballo EG5 y aquí de nuevo otra decisión importante que denota la preparación casera de Magnus Carlsen Laboratorios Almendrado Carlsen Aerolíneas Vikingas a su servicio juega alfil por G5 las blancas están amenazando caballo E6 como podéis ver con un doblecito de dama y torre la otra posibilidad natural sería jugar dama D7 ¿verdad? pero aquí las blancas tienen una jugada muy interesante que es C3 fijaros ¿no? Carlitos viene aquí tímido pero con mucho veneno ahora el tema es que las negras no pueden capturar en D3 porque existe un en E7 con torre por E7 desviación de la dama dama por E7 dama por D3 y aquí uno podría pensar oye Pepe deja de contarme Milongas Canelo payaso que no tienen ni idea aquí H6 el caballo está encerrado ¿verdad? bueno además de alfil D6 una jugada como torre 1 previa expulsando la dama garantizando la casilla E6 para ese potro bueno pues las blancas se quedan con dos piezas por torre que como sabéis suele ser muy superior a la torre ¿no? en el medio juego ¿no? y si caballo D5 pues simplemente puedo jugar alfil H2 retirándome tranquilito este caballo está en una casilla peor donde bloquea al alfil de B7 y nos preparamos para saltar con el caballo a E5 también la casilla E6 está muy débil y obviamente aquí la blanca tiene una versión muy mejorada de lo que sucede en la partida alfil por G5 jugada también como os digo que denota la preparación porque no es fácil dar la pareja alfiles que precisamente es uno de los valores de uno de los añadidos de la compensación de las negras en esta posición las blancas están forzadas a recapturar de caballo ¿por qué? porque alfil por G5 existe otro un bazo aquí en F3 ganando bueno que ganando la partida casi ¿no? si por ejemplo dama por F3 dama por G5 y las negras se encuentran con una piecilla de más que siempre está muy bien los sábados por la tarde ¿verdad? y si por ejemplo dama D2 simplemente dama D5 defendiendo el alfil bueno defendiendo para recapturar en F3 perdón y la posición de las blancas es muy peligrosa ¿verdad? incluso algún caballo C6 para caballo D4 o caballo E5 este tipo de maniobras para entrar en F3 son muy 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 peligrosas aquí y las blancas están sufriendo mucho con el agua al cuello por eso caballo G5 y H6 juega Magnus Carlsen aquí la idea es que tras caballo E6 existe una jugada intermierda dama D5 que le da un poco de tiempo a las negras ya que el doble no funciona precisamente porque se está amenazando mate en G2 las blancas están forzadas prácticamente a jugar F3 porque una jugada como dama por F3 simplemente peón por y caballo por C2 y las negras son quien tienen ventaja los dos bandos van a perder una de sus torres pero la estructura de peones de las blancas fijaros que está completamente minada ¿no? esa estructura de peones es muy ruinosa caballo por F8 torre por y una de las dos torres va a caer como digo con muchísima ventaja debido a la mejor estructura de peones ¿no? por eso en la partida se jugó F3 y aquí torre F8 y ahora podemos ver que la compensación se ha transformado es decir teníamos un potente alfil de B7 que sigue existiendo pero ahora las blancas han conseguido un poquito frenar su acción con F3 pero ahora el problema de las blancas es el caballo de D6 y tiene que ser muy 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 preciso ¿no? y aquí es donde yo me empecé a preguntar después de la partida ya que la verdad que la partida duró muy poco yo prácticamente no pude comentarla no estaba el maestro Julio Granda con el Divi y yo me empecé a preguntar oye ¿qué pasa aquí si caballo C7? aquí se le ha un follón brutal ¿no? y precisamente vamos a mostrar algunas líneas que son bastante loquillas ¿no? en la partida se jugó torre 5 que es la que vamos a analizar después varias posibilidades ¿no? una es como digo la jugada caballo C7 también la jugada dama E2 es posible ¿no? pero una jugada como torre 7 o alfil C8 el caballo está en problemas ¿no? de hecho alfil C8 ya el caballo está en muchísimos problemas y es muy peligroso para las blancas la otra posibilidad es caballo C7 que podría haber pasado en la partida ¿no? la máquina dice aquí igualdad en todas las líneas pero es un follón que me gustaría analizar la clave es dama D4 en esta posición jaque hay un triplete ¿verdad? rey H1 y ahora cuidado ¿no? porque vamos a ver la clave es que las negras tienen que comer en E1 previo con jaque obviamente si dama por F4 caballo por E8 y las blancas tienen calidad de más con una buena posición ¿verdad? pero tras torre 1 dama por E1 las negras ahora no pueden quitar la torre a C8 porque simplemente existe alfil E5 por ejemplo o perdón dama E6 jaque y tras rey H7 alfil E5 esta es la línea con entrando con gran dolor en F5 por ejemplo y ganando casi la partida por eso tras dama por E1 las negras deben capturar en F4 caballo por A8 y aquí alfil por A8 no es posible ¿por qué? pues dama E8 ¿verdad? rey H7 y dama por A8 y de nuevo las blancas tienen calidad de más aquí en esta posición sin embargo tras dama por F4 dama por F4 caballo por A8 las negras deben jugar caballo por C2 en esta posición ¿no? las blancas ahora aquí tienen un par de jaques ¿no? y esto se está empezando a volver bastante peligroso tienen el jaque N6 y el jaque N8 analicemos por ejemplo el jaque N8 dama E8 rey H7 y ahora aquí la posición es increíblemente peligrosa para las blancas tienen una salvación y la posición está igualada pero aquí cualquier jugada natural pierde es decir nos están atacando la torre de A1 y probablemente esto es lo que esperaba Magnus ¿no? aquí tenía esto analizado hasta la muerte y una jugada como torre F1 pierde ¿no? porque ya existen jugadas como por ejemplo caballo D4 con ideas de entrar en F3 aquí con grandísimo dolor ¿verdad? la posición es claramente ventaja blanca si torre F1 la idea con torre 3 por ejemplo y torre 1 caballo por G2 son bombazos que ya las blancas tienen que analizar ¿no? incluso ideas con dama D6 para capturar en D3 también son interesantes el tema es que las blancas aquí están forzadas a jugar caballo B6 ¿vale? una jugada rarísima que de milagro le permite dar continuo a las blancas al rey negro caballo por A1 caballo D7 y ahora las negras no pueden evitar el continuo caballo F8 y retirada del caballo a D7 es la idea por ejemplo si dama C1 esto no ayuda en nada a las negras rey acá y el rey se va de nuevo ¿verdad? entonces tras caballo B6 caballo por A1 caballo D7 uno podría pensar oye ¿qué pasa si alfil C6? ¿no? ahora caballo F8 rey G8 ya cualquier descubierta de caballo las negras capturan y si dama por C6 el caballo de F8 está colgando ¿no? así que las blancas simplemente tienen que jugar caballo D7 jaque cubriendo la dama y de nuevo continuo caballo D7 caballo F8 jugadas también como H5 no funcionan para darle la casilla H6 porque caballo F8 simplemente rey H6 dama G8 y cuando el rey se retire pues caballo G6 descubierta ganando la dama así que cuidadín 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 en esta posición por eso Sergei decide emplear torre 5 atacando la dama y aquí también vamos a ver algunas variantes divertidas ¿no? dama D6 otra jugada al toque de Magnus Carlsen que denota la preparación una jugada que por lo menos el humano piensa unos cuantos minutos porque se está poniendo a tiro de cualquier descubierta el tema es que no hay ninguna descubierta útil por ejemplo si torre por C5 el caballo queda indefenso y lo podemos zampar rico rico y si torre por F5 exactamente lo mismo si torre 2 simplemente por ejemplo dama D7 ¿no? y tras caballo por C5 existe el mismo tema con dama D4 por eso tras dama D6 ahora la posición es Karjakin decide simplificar la posición bastante ¿no? y en esta posición juega C3 ahora las negras no pueden capturar en D3 increíble por la bonita torre por C5 fijaros que he descubierto más bonita ¿no? la dama la dama no puede capturar en C5 la dama no puede capturar en F4 y la única captura que tiene posible y que debe realizar es dama por E6 si dama D7 torre C7 dama por E6 dama por D3 y debido a que el peón de F5 está colgando y las blancas tienen peón de más el blanco es quien tiene aquí ventaja ¿verdad? por eso Karjakin aquí juega C3 y esto nos lleva a una simplificación masiva de las piezas ¿no? Karjakin aquí empezó a oler el peligro y básicamente se conforma con unas tablas en esta en esta línea ¿no? que básicamente tras torre por E6 torre por E6 dama por peón por C por veis como hemos llegado a una posición de alfiles de distinto color algo que siempre no nos gusta ver a los que estamos siguiendo las retransmisiones ¿verdad? a los aficionados queremos ver la sangre fluir ¿no? ajedrecísticamente hablando por supuesto ya que bueno estas posiciones las chances de tablas son altísimas ¿verdad? como se ve con los alfiles de distinto color además un plan de la blanca podría ser jugar D4 alfile 5 tenemos un alfilazo aquí pero la realidad es que como bien os decía Julio Grande en la retransmisión genio de genio decía que bueno que la verdad que no es posible aumentar la presión sobre el punto G7 porque la torre nunca va a entrar por C siempre que torre C1 torre C8 viene y el cambio de torre está a la orden del día de hecho aquí Karjakin juega torre C1 y básicamente esto es una invitación a las tablas ya que tras torre C8 Magnus no quiere ningún tipo de contrajuego tras torre C8 se cambian las torres y la partida es muy tablífera hay que decir que por ejemplo si alfil D5 para zamparse el peón de B3 torre C7 y cuidado que luego hay ideas con alfil E5 y el peón de C7 puede estar muy débil por eso Magnus no quiere lío torre C8 se cambia dama E1 dama D7 controlando todas las entradas de la dama blanca y rey H2 una jugada último truquito del ruso Karjakin aquí yo creo que la mayoría de nosotros aquí se nos va de las manos dama E3 para defender el peón de D3 y la dama también puede tratar de incurrir en la defensa en el territorio enemigo pero rey H2 un último truquito y es que este peón está envenenado cuidado con ese peón que no está rico si dama por D3 pues por ejemplo existe dama E8 rey H7 y alfil E5 y no digo aquí que la ventaja blanca sea fulminante pero sí que es verdad que es muy 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 irritante tener que lidiar con la amenaza dama E7 que amenazaría al alfil de B7 y mate en G7 y no es tan fácil evitarlo la única en esta posición de hecho para más o menos resistir es F4 sacrificando a Facundo en vano y luego la dama tiene por ejemplo F4 y dama E7 el tema es que las blancas tienen aquí un continuo de chiripa que les salva el día tras dama por B7 dama G3 dama E1 y dama G3 tablita pero bueno aquí Magnus no se zampa ese peón ya había tomado su chocolatina durante la partida y juega simplemente a 5 no me como el peón de D3 y listo defiendo en B4 dama E3 alfil D5 el de B3 cae pero el de A5 también se va a caer el de D3 también y llegamos a una posición completamente simétrica donde no hay ninguna chance de de ganar por ninguno de los bandos ¿no? pues ronda 6 otras tablas esto se va poniendo interesante creo que desde mi punto de vista Magnus quizá se puede empezar a poner un poquitín nervioso ¿no? porque en teoría es superior pero el ruso es una máquina de defender brutal ¿no? un misteri club cubitos a domicilio Sergey Karjakin no se lo está poniendo nada fácil al noruego así que sabéis que como sabéis hoy es día de descanso volvemos mañana volvemos mañana con comentarios en directo Julio Granda y compañía bueno ha sido un placer analizar la partida para vosotros que paséis un magnífico sábado un abrazo y hasta la próxima chao chao chao